Netflix renueva The Umbrella Academy para una tercera temporada. Se revelan algunos detalles del videojuego de PS5, Spider-Man Miles Morales. Warner ya tendría actor que reemplace a Johnny Depp en la tercera entrega de Animales Fantásticos. ¿Se retrasa WandaVision? Se elimina el tráiler del Snyder Cut de Justice League. Esto y más, a continuación. A pocos días del estreno de la cuarta temporada de The Crown, Netflix ha liberado nuevas imágenes de la serie, en donde podemos ver a Lady Di y al Príncipe Carlos. La serie llega a la plataforma de streaming en tres días, o sea, este 15 de noviembre. Así que anótalo en tu calendario. El videojuego de PlayStation 4, Marvel's Avengers, se ha convertido en uno de los fracasos más grandes del año en cuanto a videojuegos. La obra de Square Enix y Crystal Dynamics no ha logrado impactar de manera positiva en los jugadores y ha registrado pérdidas millonarias para la compañía, pues se habla de una pérdida de 63 millones de dólares. Pero por otro lado, la secuela del exitoso videojuego de Spider-Man, que ahora estará protagonizado por Miles Morales, ha revelado unos cuantos detalles. Entre ellos está que Peter Parker no morirá en esta entrega como se creía, y como es costumbre cuando se trata de Miles Morales, sino que perderá una batalla contra Rino y sería Miles quien lo termine derrotando. Asimismo, el protagonista de la historia será netamente Miles Morales, porque Peter Parker estará ausente en Nueva York. También se ha confirmado que al final de los créditos del videojuego se le rindió un tributo al fallecido actor Chadwick Boseman, la cual dice lo siguiente. En memoria de un noble rey, Chadwick Boseman, su honor, su fuerza y compasión repercutirá en generaciones venideras. Wakanda por siempre. Netflix por fin ha dado noticias sobre una de sus series que ha tenido una gran acogida por parte de los fans, y estoy hablando de The Umbrella Academy, serie que hoy ya tiene asegurada su tercera temporada. Por un momento, se creía que la serie sería cancelada, por lo mismo que Netflix ya venía cancelando series que había confirmado como renovadas. Esta nueva temporada de los hermanos Hargreeves contará con 10 episodios al igual que sus dos predecesoras. Asimismo, comenzará a filmarse en febrero de 2021 y se espera que se estrene a fines de ese mismo año. Tras el despido de Johnny Depp de la tercera entrega de Animales Fantásticos por parte de Warner Bros., el papel del villano Grindelwald ya tendría un actor para que lo reemplace, y sería el actor danés Mads Mikkelsen. Recordemos que Johnny Depp anunció su salida del proyecto luego de que perdiera el juicio de difamación contra el periódico The Song. Asimismo, la película ha sufrido un retraso en su fecha de estreno, que ahora es el 15 de julio de 2022. El Snyder Cut de Justice League es, sin duda, uno de los proyectos más esperados por parte de los fans de DC, pero quien haya querido ver el tráiler nuevamente en YouTube se habrá dado con la sorpresa de que ya no se encuentra disponible. Esto se debe a un inconveniente con los derechos de autor del tema utilizado en el tráiler. Se espera que se solucione el problema para que el tráiler pueda estar de vuelta en la plataforma. Y ya que hablamos de Justice League, su director Zack Snyder ha compartido con los fans dos imágenes donde se ve el diseño que tendrá el detective marciano y el villano Darkseid, en esta miniserie de cuatro capítulos que se estrenará en HBO Max el próximo año. Y ya para terminar, el medio Entertainment Weekly ha revelado nuevas imágenes de WandaVision. Asimismo, Kevin Feige ha confirmado que la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany conectará directamente con los acontecimientos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Además, se revelaron unos cuantos detalles de la serie, como que se grabó con público en vivo, lo cual provocó que Elizabeth Olsen se sintiera aterrada, en lo que ella describió como una locura que la hizo recordar cuando visitaba las grabaciones de Full House, serie en donde actuaban sus hermanas. En los últimos días, causó confusión el tema de la fecha de estreno, pues un usuario conversó con el asistente de la plataforma de streaming Disney Plus y le hizo la consulta sobre el contenido de la misma, a lo que este confirmó que WandaVision llegaría en enero de 2021. A todo esto, otros usuarios emularon el procedimiento que hizo este usuario para ver si era cierto, pero recibieron la respuesta de que la fecha de estreno sería confirmada por medios oficiales de Disney y Marvel. Y oficialmente, y gracias a la revista Entertainment Weekly, se confirma que la serie llegará a Disney Plus en diciembre de este año, así que a esperar. Y hasta aquí las noticias más importantes del cine y series. Dime en los comentarios si sabías alguna de estas noticias o si se me pasaron otras. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense.